Isis, si eres sol, luna o ascendente, quédate porque te voy a revelar la verdad con el tarot. ¿Qué te dicen las brujitas? Las brujitas te dicen que hay una verdad que va a salir a la luz. Hay algo que tú no quieres ver y que necesitas ver para poder seguir hacia adelante. Me está marcando que quizá puedas ser testigo de una traición. Puede ser que esa persona en la cual tú tanto confías, pues no, deberías haber confiado. Vamos a sacar más mensajes para ti, piscis. Veo que es momento en que tienes que retirarte, ver las cosas desde otro punto de vista, porque veo que hay una o varias personas que te están engañando y veo que es más bien a nivel romántico y emocional. Veo que vas a tener que ponerte en tu sitio y veo que vas a tener que tener una conversación un poquito agitada con una persona porque hay alguien que no te está respetando como tú deberías. Aquí nos están marcando que hay mentiras, engaños, infidelidades, si tienes pareja, si no tienes pareja pues con el chico o la chica con la que tú estés e incluso a nivel de amistad. También me marca que para ti, piscis, va a parecer una persona que vas a sentir una conexión muy profunda y que va a haber ahí historia, va a haber ahí mensajitos, intercambios de mensajes y demás. Yo veo que si estás en una relación, la verdad que no es muy sincera por parte de ambos, pero sí que es cierto que esta persona que está engañándote primero te está empujando a ti a buscar el amor en alguien más. Veo que tu vida romántica, piscis, se va a complicar demasiado y veo que en cierta manera se van a generar situaciones bastante tensas. Veo una discusión con tu pareja porque descubres la verdad y por despecho, pues bueno, aparece esta persona, te vas con ella y tal, pero sí que es cierto que me está marcando que te vas a plantear si realmente quieres estar con esta persona o no. Si estás soltero y estás con alguien, pues básicamente dejarás a esa persona o a nivel de amistad, pues nos puedes estar diciendo que tengas discusiones con amigos y dejes fuera a estas personas. En el ámbito trabajo y estudio nos marca una carta muy buena porque nos marca éxito, nos marca oportunidades, abundancia y veo que es un momento donde quizás tengas que concentrarte más en esta área porque vienen grandes éxitos para ti. Además nos marca que firmas un contrato, que firmas también algo a nivel de estudios o a nivel de sueños y veo que se va a empezar a materializar algo que tú quieres y deseas. Pero veo que tu vida amorosa, mi querido Pizzi, si te soy sincera va a ser un poco caos y un poquillo desastre. Así que respira hondo y resuelve este entuerto.